Hola, mi nombre es Miguel Gómez y mi función en Guinot-Prunera es gestionar patrimonio a propietarios de edificios y de pisos en Guinot-Prunera. Les voy a hablar de la posible importancia que tiene la contratación de un seguro de protección jurídica que dé la cobertura de posibles impagos de importes de alquileres o daños por actos vandálicos en un piso que un propietario tenga alquilado. Es un producto que últimamente las compañías aseguradoras han potenciado debido al creciente problema de morosidad o gente que no se comporta como tendría que ser en un piso. La cobertura que suelen dar estos seguros son tres. Una es la protección jurídica. La protección jurídica consiste en que cuando un propietario decide poner una demanda judicial por un incumplimiento de contrato, sea por falta de pago o sea por una constancia de que hay un deterioro muy importante en el piso por actos vandálicos, nunca por deterioro sino por actos vandálicos, pues la compañía aseguradora puede entrar en acción. Entra en acción siempre y cuando se pone una demanda judicial. A partir de aquí da esta cobertura. Si es por una falta de pago puede dar una cobertura máxima de 12 mensualidades de pago, siempre y cuando se ponga esta demanda judicial y siempre y cuando haya una sentencia favorable al propietario de que está esta falta de pago. Otra cobertura importante que puede dar este seguro es que si un arrendatario cuando deja el piso, pues lo ha dejado destrozado por actos vandálicos, repito, es por actos vandálicos, nunca por un deterioro o por una falta de mantenimiento en la vivienda, da esta cobertura por un máximo normalmente de 3.000 euros. Los requisitos para que un propietario pueda contratar el seguro de protección jurídica es que el arrendatario tenga un trabajo estable, un trabajo estable quiere decir una antigüedad mínima de un año, aporte sus tres últimas nóminas y que estas nóminas no supongan un porcentaje superior al 45% de los ingresos. Por otro lado, otro de los requisitos es que no esté en el registro de morosidad por cualquier concepto, puede ser por una hipoteca, por otros alquileres o incluso por una factura de teléfono que no haya querido pagar en los últimos tiempos. La prima anual por la cual un propietario tiene que responder ante la compañía aseguradora si quiere contratar este seguro oscila entre el 3,5% de una anualidad en viviendas y un 4,5% de la prima anual en tema de locales. Normalmente se considera que los locales tienen un riesgo superior al de la vivienda y por eso hay este importe superior. Desde Guinot-Prunera recomendamos la contratación de esta prima o este seguro por parte de un propietario, sobre todo por una tranquilidad. Es cierto que en Guinot-Prunera cuando hay un candidato para alquilar una vivienda intentamos examinar el perfil y tener referencias de este candidato a la hora de alquilar un piso, pero no está de más de que el propietario pueda contratar este seguro porque de cara al futuro no sabemos las cosas cómo pueden evolucionar y qué es lo que le puede pasar a un inquilino. Es una tranquilidad total para la propiedad y nosotros en caso de que tengamos que el propietario tenga que hacer uso de ese seguro que tiene nos encargaríamos de la gestión total, desde la búsqueda de un abogado o abogada como toda la gestión que hay a nivel jurídico.